Hola a todos y bienvenidos de nuevo en mi canal, estamos en minecraft y hoy os voy a enseñar a hacer la que posiblemente es la granja más fácil que ha existido nunca de pólvora en minecraft Así que vamos adelante con este tutorial Como podéis ver aquí los creepers son bastante más bajos que el resto de los mobs Así que vamos a aprovechar esto para crear una especie de granja de mobs donde solo puedan spawnear creepers Así que vamos a ello Los materiales que vamos a usar son los que estáis viendo ahora mismo por pantalla Pues bien, en primer lugar vamos a buscar un sitio despejado donde hacer nuestra granja y vamos a empezar colocando dos bloques así Y en diagonal dos bloques más por aquí y dos bloques más por aquí Una vez hecha esta forma vamos a añadirle cinco bloques por aquí debajo y cinco más por aquí debajo haciendo esta forma Una vez tengáis esta forma de aquí vamos a ir al centro y vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco Y aquí en el sexto vamos a poner dos bloques otra vez y vamos a repetir la forma que hemos hecho en el otro lado Haciendo la diagonal, los cinco bloques por aquí, diagonal y cinco bloques por aquí Como veréis os quedará esta especie de forma que recuerda a un reloj de arena Así que ahora lo que vamos a hacer es acabar de cerrar este reloj de arena por aquí Y por el otro lado también vamos a hacer una hilera de bloques para acabar de cerrar este perímetro Vigilad que no se os quede ningún cerdito dentro como en este caso Una vez tenemos esta forma lo que vamos a hacer es levantarla otro bloque más para que toda esta estructura tenga una altura total de dos bloques Una vez tengáis esto montado vais a ir a la parte central y aquí vamos a hacer un agujero de tres bloques de hondo Así que toda esta parte central la vamos a convertir en un agujero que es por donde sacaremos a nuestros creepers Una vez hecho este agujero le vamos a poner cinco trampillas a cada uno de los lados Las cuales deben estar abiertas para que los creepers se piensen que pueden pasar de un lado a otro pero realmente se caigan Una vez puestas las trampillas vamos a expandir el agujero por cualquiera de las dos puntas Cinco bloques hacia esa dirección con dos bloques de altura Una vez hecho este añadido vamos a ir hacia el otro lado y vamos a poner dos cubos de agua Los cuales van a crear una corriente hacia el agujero que acabamos de hacer Una vez hecho esto por aquí delante os podéis hacer un poco de sala que es donde vendréis vosotros a recoger la pólvora Así que esto ya lo podéis decorar como vosotros queráis, poner iluminación, etc. Y una vez hecho esto por aquí delante del agua vais a hacer un agujero de cuatro bloques Vais a poner un cofre doble y por delante del agua dos tolvas apuntando a este cofre doble Justo por encima de las tolvas en la pared vais a poner en cada uno de los lados un cartel Y un bloque más hacia allá y a uno más de altura vais a poner otro cartel Ahora por aquí delante ponéis un cristal, uno de lava y rápidamente ponéis otro cristal Y como veréis la lava se queda flotando por encima de los carteles sin que se vaya hacia ningún sitio Y esto matará a los creepers Una vez hecho esto ya podéis salir por aquí y sigamos con la parte del spawneo de creepers Ahora partiendo del bloque central de aquí vamos a ir hasta la pared y vamos a poner a la segunda altura una trampilla Como veréis por debajo de esta trampilla cabe perfectamente un bloque Así que es importante ponerla aquí Y justo en el otro lado siguiendo el bloque de en medio vamos a hacer lo mismo Otra trampilla justo aquí Ahora justo debajo de la trampilla vamos a poner una alfombra Y a dos bloques de distancia vamos a poner otra y vamos a repetir lo mismo por el otro lado Y a dos bloques de distancia otra más y otra más y otra más Y ahora estas seis alfombras las vamos a poner también en el otro lado Así que debajo de la trampilla va una alfombra A dos bloques de distancia por un lado otra Lo mismo por este lado, por delante, por aquí y por aquí Es importante poner estas alfombras ya que esto nos evita que spawneen arañas Una vez hecho esto ahora con medios bloques vais a reseguir todo el muro Una vez tengáis este muro reseguido con los medios bloques Aquí vamos a seguir expandiendo con medios bloques un techo Por lo cual dentro de la granja quedará una altura de dos bloques Una vez hayáis puesto todo este techo veréis que dentro de la granja se hace la oscuridad total Y esto es ya casi ideal para que spawneen creeper Solo nos falta un paso y es poner trampillas por debajo de estos medios bloques que acabamos de poner Tal como os he explicado al principio, los creepers son más bajos que el resto de mobs Así que poner estas trampillas en el techo permitirá que solo spawneen creepers Y otros mobs más altos como los zombies o los esqueletos no puedan spawnear aquí dentro Así que todo este techo de dentro de la granja lo vais a recubrir con trampillas Eso sí, os podéis saltar la parte central, esta del agujero No hace falta que pongáis nada aquí en estos dos bloques Y en el otro lado pues más de lo mismo hasta tener todo cubierto Una vez tengáis las trampillas del techo, en la trampilla que nos ha quedado a media altura Vais a poner un gato Los gatos lo que hacen es asustar a los creepers para que vayan hacia el agujero central Y lo que tenéis que hacer con estos gatos es darles un pescado crudo o algo para que no spawneen Y estos gatos los podéis sacar muy fácilmente de cualquier aldea Pues bien, si habéis llegado hasta aquí que sepáis que ya tenemos la granja terminada Ahora solo faltaría que por alrededor de la granja pusierais un montón de antorchas Tanto por lo que tengáis alrededor como las cuevas más cercanas Para que nos aseguremos de que por la zona solo spawnean creepers dentro de la granja Y así tener mucha más eficiencia Ahora sí, ya para acabar vamos a hacer una torre donde quedarnos a FKI que esta granja produzca Así que con andamios yo voy a hacer una torre hasta la altura 180 Esta torre la podéis hacer con escaleras o con lo que vosotros prefiráis Yo creo que los andamios es la opción más fácil Y una vez estéis arriba en la altura 180 Os hacéis una especie de cubo con cristal o cualquier otro material que vosotros queráis Yo creo que el cristal es el más adecuado Ya que podéis ver que pasa a vuestro alrededor y además así no podrá spawnear nada donde estáis vosotros Y aquí arriba podéis dejar a vuestro personaje a FKI durante el rato que queráis Para que la granja vaya produciendo Estando aquí arriba lo que provocamos es que la zona donde pueden spawnear mobs que haya cercana nuestra Sea lo más mínimo posible y se concentre toda en la granja Con lo que produciremos mucho más estando aquí arriba que no en el suelo Para que os hagáis una idea de cuánto produce la granja Yo me he estado aquí arriba unos 10 minutos tan solo Y ahora voy a mirar cuánto ha producido Así que voy a bajar a la sala que hemos creado y a mirar el cofre Como veis se están quemando constantemente creepers Y mirad esto casi dos stacks en tan solo 10 minutos Así que por lo fácil que es de hacer yo considero que esta granja es una de las más chetadas del juego Y nada gente espero que os haya gustado este vídeo Si es así dejaros un buen like Ya sabéis que me podéis dejar sugerencias en los comentarios de que próximas granjas queréis que haga Un saludo para todos vosotros y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!